Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Morelia, Michoacán. Estamos llegando al Cerro del Quinceo. Latillo especial por la pantalla de marca Claro y Claro Sports, porque el Atlético Morelia recibe a los mineros de Zacatecas. El árbitro revisando su reloj y ahora sí, comienzan los primeros 45 minutos del partido. Ramírez, pero del esférico no, la retrocede con Acosta por el sector de la izquierda. Del centro al área, cerca. El balón cerraba peligrosamente, pero Rodrigo, tenemos la primera de peligro del partido. Oportunidad para Morelia, el balón al área, el guardamete en el fondo. Ese es el 3-4-3 o 5-2-3, como quieran verlo de mineros, te dejo en esta. Cuidado, esta puede ser, esta puede ser, pégale, 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 atajadón. Gran atajada, con toda la información del fútbol nacional, internacional. Hoy regresó la Champions, interesante, cuidado, esta puede ser, claro que sí, es penal. Y no sé si de tarjeta, Rodrigo, pero me parece una falta clarísima. Oportunidad para mineros. El penal es claro, y si esta falta la cometen en media cancha, hay una tarjeta amarilla segura. Calero, con la mirada fija, oportunidad, de esta forma le pega. Y se arma la jarana, gol. De mineros, Juan José Calero, camiseta número 21. Le han acompañado los buenos resultados, además de las formas. Se estaba metiendo en problemas enormes. Y esto, la falta de concentración, algo básico, Rodrigo. Y mira el problema en el que se puede haber metido. Centro al área, quien remata, el balón botando en el área. La sigue teniendo, mineros, ¿qué crees? Dice, levántate y sigue jugando. Para empezar, sin espadientos, nada más. Escuchemos, eh. Sin espadientos. Tiene que marcar los espadientos, pero si él dice que no es, no es. ¡Él! Es correcto, pero eso, espérame. Es la segunda vez que te digo. Puede marcar dos pedazos, un mismo partido. Con calma, con calma, sin espadientos. La conversación entre Omar Moreno y el abanderado, eh. En favor de mineros, cuéntenos, ustedes qué opinan. Oportunidad, le va a pegar Hipólito. El balón que pasa por encima de la portería. Se lanzaba Núñez. Me parece que le alcanza a desviar. Y sí, vamos a tener otro tiro de esquina. Y esta puede ser. Ya hablamos de la importancia del balón parado. ¡El tiro! ¡Bolazo! ¡Y se arma la jarana! ¡Gol! ¡De Acosta! Camiseta número 11. Centro. Balón al área, el remate. Y en el fondo, perfectamente bien posicionado González. Se queda con el esférico. Sale Calero. El nueve, digamos, más fijo que tenía. Seguramente Hipólito jugará. Te dejo. Cuidado, porque está presionando el conjunto de mineros. Al final, el guardameta se queda con el balón. Bueno, lo rechazaba más bien. Y los mineros de Zacatecas empatar también a uno con el Celaya. Entonces, un equipo importante. Así las cosas. Cuidado, el trazo importante. ¡Eso no es! ¡Claro que sí! Penalty. Y es a favor del Atlético de Morelia. Y a ver qué se dice. Quiero ver si alcanzamos a escuchar algo del terreno de juego. Pena máxima. Esta puede ser Edu Pérez. Camiseta número seis a cobrar. Pasitos. Se perfila. ¡La pega! ¡La voló! ¡La voló Eduardo Pérez! El camiseta número nueve, perdón. ¡Vaya forma de cobrar! Y ver dónde y quién acompaña a Sánchez. Mireles no es un contención como tal. ¡Uy, cuidado con el disparo! La saca como puede Rodrigo. Con el pecho me parece que termina escupiendo el esférico. Cuidado con el centro. Oportunidad para Morelia. El remate de cabeza que no llega. ¡Le pega! Atajadón otra vez Morelia perfectamente en el fondo. Yo siempre he dicho, Ecuador es víctima de los contextos y más allá del penal fallado, te dejo. Cuidado el centro. ¡Gol! ¡Y se arma la jarana! Gol del sur y Ledesma, señoras y señores. Ojalá hayan metido la apuesta a tiempo. Porque ya está ganando el Atlético Morelia dos goles a uno. Minuto ochenta y dos. Y sí, hay un futbolista del Atlético Morelia que se queja de un golpe en la cara. Otra vez la tiene Márquez. ¡Márquez, Márquez! ¡Le pega! Y todos se le van a echar encima. Dice, tengo un compañero que está cimbrado en la cancha. ¿Cómo deja de seguir y qué crees? Hasta tarjeta amarilla me le sacan. Minuto noventa y uno. Tiro de esquina. El remate de cabeza que no llega. ¡Cuidado! ¡Oportunidad Padilla! ¡La pega! ¡En el fondo la saca la defensa del Atlético Morelia! ¿O le van a regalar otra? No, ya no hay más. Señoras y señores, el partido en el Estadio Morelos llega a su fin. El Atlético Morelia se lleva la victoria. Dos goles por uno frente al tercer lugar de la tabla general.